A cambiar de tema, nos vamos a Francia, que es una paquetería, aunque en este momento Francia está convertida en una hoguera. Ustedes saben, hay un proyecto del gobierno francés de pasar la edad jubilatoria de 60 a 65 años. Esto llevó, obviamente, a una situación de paro general. Hoy estuvo paralizada totalmente en Francia. ¿Cómo, perdón? A 62. De 60 a 62, la mínima. De 60 a 62, ok. Ramón Chao, que es periodista y padre de Manu Chao, estuvo hablando sobre este tema. Lo escuchamos. Gravísima situación en Francia reafirma rumbo en Argentina. Estamos hablando del periodista Ramón Chao, del diario Le Monde Diplomatique. Ramón, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Se puede decir buen día? Depende de qué lado se mire. Es decir, que del lado de los manifestantes y de los que no estamos de acuerdo con estas modificaciones arbitrarias que está preparando el gobierno, es un buen día. Para la derecha no. Será, yo creo, que espero que sea un mal día. Si el gobierno diera marcha atrás en esto de prorrogar la edad de la jubilación, ¿de qué otra manera se podría solucionar la falta de fondos a futuro? Porque dicen que esto está complicando la situación de la recaudación. Cada vez gente más mayor, cada vez menos jóvenes que aportan al sistema. Retirando lo que llaman el escudo fiscal. Eso quiere decir que a los grandes empresarios, a los millonarios, no pagan más que el 50% de lo que ganan. Y a la pobre gente de edad casi le sacan el 100%. Eso y luego el impuesto sobre la fortuna. Ahora lo quiere retirar. No, habría que aumentarlo. Es decir, que para salir de este es dificilísimo porque el capitalismo, el neoliberalismo, está en guerra con los trabajadores. Entonces habría que cambiar de sistema y es sumamente difícil. Así que yo no veo la salida. Las medidas que propone o que quiere imponer el gobierno están destinadas a perpetuar el dominio de los bancos, de la empresa y todo esto. Esta propuesta del gobierno conservador de Nicolás Sarkozy, Ramón, ¿se puede agudizar entonces? Claro que se puede agudizar. Ahora depende ya. Si salen los estudiantes y los escolares de bachillerato, están saliendo a la calle y si hay algún incidente grave, como lo hubo hace años, puede explotar todo. A ver, es interesante lo que dijo. Casi, yo lo sentí como fuerte, como que si efectivamente va a seguir creciendo la situación así en esta... Porque no hay...